Hoy la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca comenzó la recuperación de una importante zona de reserva natural que forma parte de los cerros orientales de Bogotá, donde se había levantado una construcción ilegal. Andrea Restrepo nos cuenta más, Andrea. Así es, Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Aseguran las autoridades ambientales que los daños a la naturaleza pueden ocurrir en un segundo, pero su recuperación demorar cientos de años. Y eso es lo que está pasando con este predio, que está ubicado en zona de reserva natural de los cerros orientales. Y aunque es de un particular, aquí están prohibidas las construcciones. Es por eso que después de una larga disputa legal, hoy la CARA asumió la demolición para restablecer el área y para devolverle su estatus de protección ambiental. Esta mega obra de 14 mil metros cuadrados denominada bambú fue construida ilegalmente desde 2015 en un área protegida de los cerros orientales Héctor Bagasal. Según el director de la CARA, el propietario legítimo del predio, constructora Keiser, levantó la obra sin contar con la autorización pertinentes y necesarias. Por cuenta, además debo llamar la atención, de la fragilidad, de la tolerancia y también de la alcahuetería de algunas autoridades que en su momento toleraron este tipo de situaciones. Para la CARA, esta estructura afectó y desvió el curso de la quebrada que pasa por la zona. Dañó parte del ecosistema, de la flora y la fauna. Y ahora todo esto debe ser compensado y restaurado por cuenta de los propietarios. Así como los costos de la demolición por casi 600 mil millones de pesos que inició la CARA. Dinero que en todo caso será cobrado a constructora Keiser a través de la jurisdicción coactiva. Pagamos ahora, pero tendrán que ellos reembolsarle a la corporación. Pero este no es el único predio ilegal construido en zona de reserva natural en los cerros orientales de Bogotá y se esperan más demoliciones. Ya viene en camino una segunda decisión que fue recurrida frente a la primera instancia en cuanto al predio Montelosgo. Hay seis expedientes más abiertos, todos de distinta categoría. Según lo establecido en sentencia del Consejo de Estado de 2013, se le ordena a los propietarios, poseedores y tenedores de predios ubicados en reserva forestal protectora, así como a los curadores urbanos de Bogotá, abstenerse de conceder nuevas licencias o permisos que faciliten el desarrollo urbanístico o de construcción en esta zona protegida. Los propietarios de este predio ya pagaron multa de 500 millones de pesos y actualmente enfrentan un proceso penal. Desde los cerros orientales, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.